gente ahorita lo encontramos en el cerro cueva y lo vamos a entrar a la cueva el campanal adentro de la cueva está una cueva en forma de campana ahorita lo vamos a meter gente al campanal esta es la famosa cueva el campanal se encuentra en el municipio de san gerardo este es aquí donde viven los murciégalos ahí hay bastante miren gente esta es la famosa cueva el campanal miren gente esta la cueva campanal miren como ustedes pueden observar ahí vive poco el murciégalos miren poco está el papá el tío el hermano el hijo miren esta es la cueva conocido como la cueva el campanal se encuentra en el municipio de san gerardo esta es la famosa cueva y aquí lo que se puede encontrar aquí donde viven los murciégalos en la cueva el campanal estamos adentro